tutorial básico sobre el manejo de la cometa de kai surf, para girar la cometa deberemos tirar del lado izquierdo o del lado derecho, pero tirando, no girando la barra como si fuera un volante de un coche, así no, así no funciona la cometa, no nos escucha ella, así no, recordar, tiramos del lado izquierdo, gira a la izquierda, tiramos del lado derecho, gira a la derecha, potenciar ISO y despotenciar la cometa, si tiramos de la barra, estamos potenciando al máximo la cometa y si subimos la barra, la estamos despotenciando, si tiramos de la barra hacia nosotros, no estamos potenciando la barra, así si, para tener control sobre la cometa tenemos que tener siempre algo de expresión en la barra, para que deje de flamear, un ejercicio a una mano, con la cometa en el lado derecho usaremos la mano izquierda y con la cometa en el lado izquierdo usaremos la mano derecha,